Uno de los futbolistas que más ha estado en la boca de todos es Lionel Messi, quien llegó la semana pasada al Paris Saint-Germain después de su salida del Barcelona, equipo donde hizo historia. Pero la llegada del argentino a la Liga de Francia también repercutió en el vestido del Real Madrid y podría haberse beneficiado con un refuerzo que ilusiona a los aficionados merengues. El mediocampista alemán Toni Kroos dejó entrever en su podcast que el fichaje de Messi provocaría la llegada de Kylian Mbappé a la capital española. Puede que el movimiento sea bueno para nosotros porque nuestro mayor rival ha perdido a su mejor jugador y puede que todavía salga algo mejor de ello como consecuencia. Quizá un jugador del Paris sea uno de nosotros, no lo sé, apuntó el alemán en su podcast. No es la primera vez que Toni Kroos se refiere a Kylian Mbappé, anteriormente aceptó que se trata de un futbolista interesante y nada barato. El Real Madrid siempre quiere a los mejores y no me sorprendería. Sus palabras se unieron a la incertidumbre sobre el futuro del atacante del Paris Saint-Germain. Además, causaron ilusión al público merengue y tristeza en cierto sector parisino. ¡Gracias!